De esta contundente manera comienza el tráiler promocional de Genesis. Unos segundos impactantes que contienen las líneas maestras de lo que vamos a ver. Una película intensa, virtuosamente rodada y montada, que convierte el sonido en elemento clave para involucrar al espectador en la estremecedora historia. Proclamada mejor película en el último Cinemayove de Valencia, el húngaro Arpaz Bogdan se inspira en el espeluznante ataque por parte de un grupo neonazi contra un pueblo romaní en 2009 para construir un tríptico demoledor en el que se muestran los devastadores efectos del racismo y del auge del fascismo en Hungría. Y para ello parte de la historia real de tres protagonistas del drama. Tres miradas diferentes que acaban encontrándose. Rixi es un niño gitano al que le han arrebatado la inocencia. Virak, una adolescente embarazada, con un pasado aterrador y un presente no menos inquietante. Y Hanna, una abogada atormentada por la muerte de su hija. Parece como si Arpaz Bogdan hubiera adoptado el nombre del libro de la Biblia para remarcar que como en aquel, el mal y el bien siguen conviviendo en el presente. Por desgracia en ese aspecto, el ser humano apenas ha evolucionado. Con más de un punto en común, con la igualmente sobrecogedora un toque de violencia de Yang Sanke, otro agresivo y doloroso fresco contemporáneo. Aunque en este caso, sobre el oscuro presente de China y con cuatro personajes protagonistas, y con un estilo en el que forma y fondo se retroalimentan de manera visceral, como evocando al mejor cine de Ñerritu, Arpaz Bogdan ofrece una descarnada reflexión sobre un presente tenebroso que traspasa territorios y fronteras. Aunque el director se resiste a creer que haya desaparecido todo atisbo de esperanza.